Y los dueños de farmacias en la provincia de Colón están muy preocupados. Esta tarde tuvieron una reunión donde expresaron su desacuerdo por la estrategia del gobierno. Desean ellos no consultarlos y tampoco explicar cómo serían esas rebajas a los precios de los medicamentos. Aseguran además que este lunes se manifestarán en las calles. Este decreto 17 del 10 de agosto que nos habla el presidente expresa de que tenemos que hacer un descuento del 30% extra al 20% que se le hace a los jubilados y no ponen el mecanismo por el cual ese descuento se va a realizar. Si nosotros tenemos que hacer el 30% y nosotros le ponemos un margen de venta de 33%, entonces ¿cómo vamos a descontar el 30% y después el 20% a los jubilados? Tenemos muchos gastos en las farmacias pequeñas que son alquiler, luz eléctrica, empleados, seguro social, agua. Todo eso hay que pagarlo. Entonces ¿cómo vamos a pagarlo? Tenemos que cerrar porque definitivamente no podemos. Nosotros no tenemos ningún empleado extranjero. Todos los empleados son 100% coloneses, muy bien pagados porque son empleados de categoría, no son empleados fáciles de conseguir porque son empleados que tienen que tener conocimiento de farmacia, conocimiento de medicina y no son empleados que los consigue fácilmente. Así que el mercado ese está limitado a los precios que tú pagues por tener un empleado. El decreto número 17 del 10 de agosto realmente estamos totalmente en un desacuerdo, algo arbitrario que se tomó dentro de la mesa de negociación sin tomar en cuenta lo que son los pequeños negocios que son las farmacias aquí a nivel nacional. Estamos en espera de que se manifieste el gobierno nacional ante los propietarios de farmacias nacionales a que nos den una respuesta para ver de qué manera nosotros podemos solucionar esta gran decisión que ha tomado el gobierno de bajar el 30 y el 50% de descuento a los clientes nuestros. La verdad es que dando ese porcentaje de descuento nosotros no veríamos en pérdida, no estuvieríamos en rojo.